A esta señora, si bien parece, cantaremos el mayo, que bien lo merece, que tenga buenos días, esta señora, que los tenga muy buenos, y en buena hora. A tu puerta hemos llegado, hermoso mayo, florido, para cantar este mayo, señora licencia, pido. Esa licencia galán, ya la tenéis vos conmigo, cante el mayo, quien quisiere, no lo pongáis por olvido. A quien lo veremos por mayo, por esposa y por mujer, a una María del alma, que es más linda que otra vez. Unos griten si la quieren, otros que si la querrás, con un amor liso pelo, para en camas olvidar. Al pasacol, arroyuelo, yo te daré un hilo ramo, unos varas de columna, y un listocito encarnado. Ya salen las damas, a este prado verde, a esta edad del mayo, que dicen que viene, cargado de rosas, y de miga verde. Todas las marías, todas son claveles, con sus zapatos blancos, y sus medias verdes, y esa media luna, que lleva en la fuente. Queda la despedida, que me despidó, rosita colorada, clave el florido. Arroyos claros, fuente serena, quien te daba el pañuelo, saber, quisiera. Unos lo ratan, otros lo tienden, unos le tiran rosas, y otros claveles. Pájaros maten, pan por el aire, pájaros maten, pan por el aire, pájaros maten, al suelo, pican el trigo. Su enano, su enano, puede dar, ser, el nido, su enano, puede dar, ser. ¡Elimino!